Este smoothie verde lleno de nutrientes es una gran fuente de energía y una forma deliciosa de incorporar vegetales a tu dieta. Vamos a hacer un smoothie de aguacate que aporta grasas saludables y que nos da muchísima energía. Las espinacas contienen hierro y transmiten oxígeno a nuestras células. Y el kiwi tiene muchísima vitamina C para fortalecer nuestro sistema inmune. Y luego vamos a echarle leche de almendras, vegetales y un poquito de chía. Y la chía yo ya la he activado con muchísima agua. Todo esto lo vamos a llevar a nuestra licuadora. Vamos a coger el aguacate maduro, lo vamos a incorporar a nuestra licuadora. Vamos a coger nuestro kiwi, nuestras espinacas y nuestra chía. Me gusta mucho tenerla activada, le echamos una cucharadita, así creo que absorbe mejor el cuerpo. O dos cucharaditas, a mí me gusta muchísimo. Luego vamos a echarle leche vegetal de tu preferencia. Yo elegí leche de almendras, le echamos un poquito. También si queréis lo podéis endulzar. Agregamos todos los ingredientes a nuestra licuadora y mezclamos hasta obtener un smoothie cremoso. Sírvelo frío y disfruta de un desayuno nutritivo. Pruébalo y dime qué tal te ha parecido esta receta. Enjoy!